Hola, hola, buenos días a todas, todos, ¿cómo están? Pues nada más decirle feliz retorno a sus actividades diarias, al estudio, al trabajo, a lo que pues nos atañe. Porque aquí los guatemaltecos son estos trabajadores, somos los que nos levantamos día a día y no nos vamos a sentar a seguir saqueando un país, no nos vamos a sentar a hacer como que hacemos y no hacemos nada. Hablo pues claramente de Alejandro Yamatey, Miguel Martínez, obviamente el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, hablo también por el desconsuelo que hay en el Ministerio Público. Pues el día de hoy resulta de que nuestro secretario general del partido VOS, Carlos Bessares, se presentó a firmar el pacto de no agresión entre partidos políticos. Un pacto que obviamente dice, ¿verdad?, que no se van a agredir en campaña política, que no van a haber faltas de respeto, pero si el Tribunal Supremo Electoral es el primero que está cometiendo la falta de respeto. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral está cometiendo faltas de respeto? Primero, al no inscribir a gente de oposición, ¿sí? ¿A qué me refiero con gente de oposición? Con partidos de oposición. Por ejemplo, el MLP fue totalmente excluido por un finiquito, que obviamente ya estaba validado, pero dejan fuera. Al no inscribir a Aldo Dávila. ¿Por qué? Porque dice que tiene 17 solicitudes de retiros de antejuicio. Ah, pero ¿qué pasa con los más de 100 candidatos del partido VAMUS? Que ya están inscritos, que tienen sus credenciales, y que algunos ya fueron juzgados incluso por lavado de dinero. Entonces, ¿por qué se enoja la magistrada? Si nuestro secretario general lo único que hizo fue decirle sus verdades. Inclusive pidieron que lo sacaran que saliera del salón. ¿Dónde está la libre expresión de pensamiento, el cual está amparado en nuestra Constitución Política de la República? No queremos elecciones transparentes. Queremos elecciones donde el pueblo de Guatemala tenga derecho a elegir, ¿sí? democráticamente, por quienes creen que pueden gobernar este país. Pero ustedes, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al no permitir que se inscriban todos, están violando el derecho a la democracia. Pues resulta de que ya, ahí les dejé la notita, abajo de este video en vivo, ahí les dejé la notita donde la magistrada solicita que se retire. Ofensen lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral a no permitir que se inscriban todos. Hoy a usted le pido que compartan en vivo y que compartan la noticia en donde obviamente nuestro secretario general del partido Vox anuncia de que se están cometiendo ilegalidades. Porque la verdad duele. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la angustia que llega Aldo Dar y al Congreso de la República? ¿Cuál es el miedo que un MLP pudiera optar a cargo de presidente y vicepresidente? Por favor, señores del Tribunal Supremo Electoral, dejemos de inventarnos el agua azucarada. O participan todos o no participa ninguno. La misión de observación electoral que tiene a cargo, obviamente, el observar las elecciones este año, compartió un listado de 100, nada más y nada menos de 100 candidatos del partido oficialista que ya están inscritos y tienen sus credenciales y que tienen más de 30 solicitudes de retiro de antejuicio. Y que, ojo, estos son por corrupción, por lavado de dinero y por otros hechos delictivos. Y, obviamente, por casos espurios e ilegítimos, a Aldo no lo están dejando participar. No sean doble moral, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No sean doble moral, trabajen con democracia, con la Constitución. Dejen de estar vendiendo el país. Dejen de estar a favor del oficialismo. El día de hoy nos presentamos a, obviamente, dejar un amparo nuevamente porque la no inscripción de Aldo es ilegítima. Así que, recuerde, la metropolitana debe de trabajar y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a incomodar, vamos a llegar a molestar. Por eso la gente no quiere que se inscriba a Aldo. Por eso intentaron bloquearme a mí, mi candidatura política. Pero, afortunadamente, ya estoy inscrita. Obviamente, todo fue estrategia y esperamos que sí inscriban a Aldo porque no hay legalidad en la solicitud que prestó el secretario general de Vamos. Obviamente fue el secretario general de Vamos el que puso una denuncia. ¿Hasta cuándo se van a seguir vendiendo democracias, justicia? Ya basta, ya basta. Sean diferentes al desconsuelo que hay en el Ministerio Público. A usted, como siempre, compartir el en vivo. Abajito de este en vivo le dejé la nota donde las magistradas piden que salga nuestro secretario general del partido Vox por decir las verdades, verdades que duelen. Porque si no fueran verdades, no le hubieran pedido que saliera. Así que, como siempre, abracito, compártanle en vivo. Y, muestra, vamos a hablar de otro videíto que subieron ahí sobre ciertos clanes. Así que póngase pilas, compártanle en vivo y digámosle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que queremos elecciones democráticas y no vendidas con el oficialismo. Hasta pronto, lindo día y nos vemos más tardecito.